De otro lado, en Arequipa, los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos cuestionaron que la Ley 29090 exonere de la revisión técnica previa la construcción de edificios por representar un grave riesgo de seguridad. Por ello, ambas instituciones han solicitado la derogatoria de dicha norma ante el Tribunal Constitucional. La Ley 29090, mediante la presentación de un proyecto, facilita la entrega de la licencia de construcción automáticamente sin que exista un proceso de evaluación previo. La primera afectación de esta ley es al edificio que sale sin aprobación de una comisión y la segunda afectación es la destrucción misma de la ciudad, porque los cambios de uso indiscriminados, los impactos que se dan en los flujos vehiculares, la desaparición de las áreas verdes por habitante, la violación inclusive de algunos tratados que tiene el país a nivel internacional que obligan a todas las ciudades del mundo a plantear 8 metros cuadrados de jardín por habitante, desaparecen, se colapsan, se desequilibran, porque sube la densidad poblacional, en consecuencia disminuye los porcentajes de área libre por habitante. En Arequipa, el sector inmobiliario empieza a desarrollarse con solidez y si esta norma continúa vigente, se tema que el boom de la construcción perjudique el desarrollo de la ciudad. Es el sector inmobiliario el que tiene el interés desmedido de que esta ley, esta 29.090, se aplique. Digamos, el argumento para defender esta ley es que en el procedimiento antiguo había una demora excesiva en el tiempo para el tratamiento y evaluación de los proyectos. Debido a los perjuicios que derivan de la norma, el Colegio de Arquitectos de Lima solicitó al Tribunal Constitucional que esta ley sea derogada. Estamos haciendo los votos para que el Tribunal Constitucional sea iluminado.